Sí, quédate, quédate junto a mí, pero así, ¿cómo estás? Sin reír, sin hablar y sentir nada más que el calor de tu amor Y creer que jamás te podrás alejar Quédate junto a mí, porque yo te querré Porque yo te amaré cada vez mucho más Por favor, quédate y podrás comprender Que jamás alejarás Tanto amor, tanto amor Mi amor Amén 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 Amén